¡A temblar con el mundo! ¡A temblar con el mundo! Los negros con los negros, la negrita con los negritos La castidad también, la castidad también Los negros con los negros, la negrita con los negritos La negrita con los negros, los negritos con los negritos La castidad también, la castidad también La negrita con los negritos, los negritos con los negritos Los negritos con los negritos, los negritos con los negritos Los negritos, los blancos, los rico, los pobres La negra con lo negro, lo negro con la negra La negra con lo negro, lo negro con la negra Con la mano arriba, una cantadita La misma gente comienza el carnaval, vamos todos a bailar El calizo, el callao, vamos todos a gozar La misma gente comienza el carnaval, vamos todos a bailar El calizo, el callao, vamos todos a gozar El del ritmo no eras tú, mi amor Y palo, y palo, y palo, y palo Y palo, y palo, y palo Y palo, y palo, y palo El mundo está loco Loco El mundo está loco Loco Qué cosa tan rica Loco Que volvete loco Loco Mas cuál está loco Loco Mas cuál está loco Loco Qué vaina más buena Loco Que volvete loco Loco Canabal Disobia Canabal Disobia Canabal Disobia El locura Es carne y carnaval Disobia Canabal Disobia Canabal Disobia El locura Y carnaval Producciones Ir SIXMAR SIXMAR Mi vecino tiene una perra Por cierto de raza loba Él siempre va pa' la casa A buscar lo que le falta Lleva peñejito Para su perra bola Lleva peñejito Para su perra bola Es cona 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 El problema no es con la perra El problema es con mi vecino ¿Por qué? Mi vecino es corta que engorda La perra falta de papa Es algo tan asombrante Parece un esqueleto andante Es algo muy asombrante Es un esqueleto andante ¡Ay, Dios mío! Es cona Es cona Es cona ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Es cona 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 Está sonando SIXMAR Display SIXMAR SIXMAR Calimpo del callao Carnaval dream Carnaval make me feel Carnaval Carnaval around this town Carnaval boom bat me Carnaval dancing green Carnaval Carnaval around this town Producciones Y el fin SIXMAR SIXMAR I write this song I write this song Brotherly music And everybody And everybody Dancing and jump You and I We dance Everything Give me Calipso music Calipso music Song I write this song I write this song Brotherly music And everybody And everybody Dancing and jump New night We dance Everything Give me Calipso music Calipso music Song Song Let the greater Do play Let the bell music Play Let the drum Music Play Song Dale te suene el tambor Suene el saxofón Bailemos tú y yo Al song Song DJ Will Marlene Carnaval makes me crazy It's craziness In Carnaval There's soca music Playin' FIFA for the festival Carnaval makes me crazy It's craziness In Carnaval There's soca music Playin' FIFA for the festival Page of the�면 Dame la cosa Soma Esa cosa Muchacha Dame la cosa Dame la cosa Soma Muchacha Dame la cosa Ese es un bicho Que todo el mundo quiere Aquí está la cosa Elegante y orgullosa Dame la cosa Soma Esa cosa Muchacha, dame la cosa Zumba mesa con esa muchacha Give me that thing, my darling Throw to me that thing I wish It's as sweet as candy I just want it only for me Give me that thing, my darling Throw to me that thing I wish It's as sweet as candy I just want it only for me Dame la cosa Zumba mesa con esa muchacha 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 Ese es un bicho Que todo el mundo quiere Aquí está la cosa Elegante y orgullosa Dame la cosa Zumba mesa con esa muchacha Dame la cosa Zumba mesa con esa muchacha Diseñador grave Leonardo González El arte de mitad They came from Trinidad But people from other countries Guyana Cajina Suriname Carnaval Waterloo Carnaval San Martín Carnaval 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 Carry on Curacao Canada Carnaval Bahamas, carnaval Carnaval, look a your one darling Let them go, compelsers in the streets Let them go, compelsers make them fancy Let them go, compelsers boombacks Let them go, compelsers in the streets In carnaval Remitting mothers, let them go Knock by brothers, let them go Hasin Dolara, let them go, let them go Seruel Molino, let them go Knock by brothers, let them go Let them go, let them go, let them go Let them go, compelsers in the streets Let them go, compelsers make them fancy Let them go, compelsers boombacks Let them go, compelsers in the streets In carnaval They came from Trinidad All the people from other countries Guyana, Kajina, Surrey Nam Carnaval, Guadalupe Carnaval, San Martín Carnaval, San Martín Carnaval, San Martín Carnaval, there's a thing you have a cure Carnaval, Guadalupe Carnaval, Bahamas Carnaval, San Martín Carnival, all the people from other countries Let them go, compelsers in the streets Let them go, compelsers make them fancy Let them go, compelsers boombacks Let them go, compelsers in the streets ¡Suscríbete! 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 Estudios, producciones, virgen del estado bonita En el callao, Calixto town Sweet music, sweet melody, sweet harmony Whatever you like the place, all you like it is I'm just being me This is not sparrow, this is not arrow This is not David or Charlie Sparrow sing about Gene and Nina I know about Rumba, Soka But this one, it's coming from me Hey, 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 in El Callao, Calixto town Sweet music, sweet melody, sweet harmony Whatever you like the place, all you like it is I'm just being me This is not sparrow, this is not arrow This is not David or Charlie Sparrow sing about Gene and Nina I know about Rumba, Soka But this one, it's coming from me Six miles Dicent people, comienza el carnival No, 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 we're talking to Carnaval No, 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 no parar el carnaval, turistas a bailar Compártate en las calles, todo el mundo va a bailar, a contar, a contar ¿Tú quieres calito? Sí, sí, paramos calito, no, no ¿Tú quieres calito? Sí, sí, paramos calito, no ¿Tú quieres calito? Sí, sí, paramos calito, no, no ¿Tú quieres calito? Sí, sí, paramos calito, no, no Everybody con tu baila, yo tengo el callao People con movies, baby, baby, cuida y putas más Cuando no les colas, on the free Everybody con tu baila, oh, yo, yo, yo Oh, yo, yo, ay, 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 everybody con tu baila, oh, yo, yo Oh, yo, yo, ay, ay, everybody con tu baila, oh, yo, yo El callao, baby, el carnaval, party Mú, mú, y mú, bachibol, pibay It's not beautiful, I am tomorrow, she gonna have time Oh, yo, yo, ay, 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 everybody con tu baila, oh, yo, yo Oh, yo, yo, ay, 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 everybody con tu baila, oh, yo, yo Anayom, 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 Anayom It's a carnaval, it's a carnaval It's a festival, it's a festival, ay, ay, ay It's a carnaval, it's a carnaval It's a festival, mu, 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 mu Lisa, Carnaval, Lisa, Festival ¡Suscríbete! 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 Calipso es carnaval Calipso es carnaval Amigo turito ya mi cantar Digo lo que el pueblo quiere expresar El desperto engloba la condición Pa' que no termine una tradición Amigo turito ya mi cantar Digo lo que el pueblo quiere expresar El desperto engloba la condición Pa' que no termine una tradición Salud, trabajo y amigos Dinero, sexo y amor Lo que siempre pedimos es buena combinación Esta es la condición que el pueblo así lo ha pedido Si te portas bien, aquí serás bienvenido Si no te comportas mal A la media vuelta se va El desperado exige en el centro Está prohibido pelear Si tú respuestas te quedas Si no respuestas te vas Si tú respuestas te quedas Si no respuestas te vas Si no respuestas te vas Muere la cintura Menea el bamba Menea el bamba Disfruta el momento con emoción Bailes de Calipso en Canición El vuelverse loco no sabe más Es locura Son albón de rumba Carma que no falla Es una del amor Así la locura es mucho mejor Repítelo ahí, desde el agua y sin el respeto Aún los que no lo escuchen, desde el agua y sin el respeto Y así podrán bailar y poder gozar, desde el agua y sin el respeto Así es donde dicen people en carnaval, desde el agua y sin el respeto Amigo turito ya mi cantar, digo lo que el pueblo quiere expresar El respeto engloba la condición, pa' que no termine una tradición Amigo turito ya mi cantar, digo lo que el pueblo quiere expresar El respeto engloba la condición, pa' que no termine una tradición Si yo te busco te encuentro, si tú me encuentras que bien Es compartir el momento, si todos quieren también Si yo te busco te encuentro, si tú me encuentras que bien Es compartir el momento, si todos quieren también Es la condición, el pueblo así lo ha pedido Si tú te portas bien, aquí te da bienvenido Si tú te comportas mal, ya la media vuelve a acabar Desde el agua y sin el respeto, ha prohibido brillar Si tú no respetas me quieras, si no respetas me mal Tú no respetas me interesa, si no respetas me mal Mueve la cintura y menea el bambán Disfruta el momento con emoción, baile este calipso Que es tradición, el pueblo es el loco no está de más Es locura, esa nación de pulpa, el karma que no falla Es la del amor, así la locura es mucho mejor Repítelo ahí Este yao exige el respeto Por lo que no lo escuchen Este yao exige el respeto Y así podrás bailar y podrás gozar Este yao exige el respeto Gracias con dicen people en cada par Este yao exige ¡Gracias! ¡Gracias!